Ya, ok. Este es el juego de fuerza, ¿verdad? Se llama salir del círculo. Ahí debes empujarse y el que salga primero del círculo pierde. Vamos a ver qué hechizo cae. ¿Ok? Uno, dos, tres. Ya, Siki va para afuera. Ya, no fue para afuera. Vamos a hacer de aquí. Sácanos a Katerin. ¡Listo! Ya. Ya.